Elementos preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública durante el periodo que comprende del 20 al 26 de octubre del presente año, realizaron 699 remisiones a diferentes personas por cometer algún tipo de delito o falta administrativa. Fueron 353 los detenidos por alterar el orden, algunos bajo los efectos del alcohol y otros por molestias a diferentes personas, 162 por drogarse con algún tipo de estupefaciente en la vía pública, 91 por insultar a los oficiales e impedir realizar sus funciones, 16 por violencia familiar y 6 por riña. También fueron 13 los detenidos por robo en diferentes modalidades, 46 por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, 9 por exhibicionismo y 3 por daños. Del total de los detenidos, la mayoría fue objeto de una sanción económica por parte del juzgado administrativo y los remitidos por el delito de robo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para su investigación. ¡Gracias!